¿Qué tal? Muy buenas tardes, soy Adrián de los Santos de Noticias PB, nos encontramos transmitiéndoles desde la carretera estatal 544, esto es cerca del cruce con la calle Hidalgo aquí en la zona centro de la delegación de Iztapa, en este sitio, pues bueno, se encuentran las autoridades municipales tomando conocimiento acerca del fallecimiento de una persona, una persona vecina de aquí, de la colonia centro de la delegación de Iztapa, el cual pues bueno, esta tarde comenzó a sentirse mal, esta mañana comenzó a sentirse mal, sus familiares determinaron trasladarlo hacia un hospital a bordo de un vehículo particular, sin embargo lamentablemente el hombre, el hombre de 50 años de edad murió aquí a bordo de su vehículo. Las autoridades municipales se encuentran en este lugar, llegaron a este sitio paramédicos del cuerpo de bomberos a bordo de esta unidad, la B-67, quienes han llegado para tomar conocimiento de los hechos, revisaron a la persona y confirmaron que lamentablemente había fallecido, situación por la cual los oficiales de la patrulla PB-290, que también han arribado a este sitio, pues bueno, están tomando conocimiento de este lamentable caso. Es un hombre vecino de aquí de la delegación de Iztapa, que en un momento más, pues bueno, le podremos dar la información completa respecto a de quién se trata. Por el momento, los elementos de la policía municipal están informando de los hechos a la gente del Ministerio Público en turno, quienes les está indicando que si se trata de un caso de muerte natural, pues bueno, le den las facilidades a la familia para que sea una funeraria local a que se haga cargo de tomar conocimiento de estos hechos. Es decir, que se haga cargo del cuerpo sin vida. Es por ello que las autoridades municipales y los cuerpos de auxilio únicamente tomarán nota de este lamentable caso y posteriormente se retirarán a continuar con su recorrido normal. Soy Adrián de los Santos de Noticias PB, los dejo con esta imagen y un momento más la información completa en nuestra página de internet de Noticias PB y Noticias PB Nayarit. Muy buenas tardes.